Saludos. Quiero pedirle disculpas a la alcaldía y a la alcaldesa Carolina Mejía, porque yo estaba en un momento de ira, y dije unas malas palabras que no debí mencionarla ni decirla. Quiero pedirle de todo corazón una disculpa sincera, públicamente, a Carolina Mejía por mi falta de respeto. Quiero de todo corazón, públicamente, pedirle esa disculpa a la alcaldía y a la alcaldesa de todo corazón. A todos los policías del Mirador Sur, yo los mando a la mierda. Ninguno de ustedes tiene más poder que yo. ¿Qué es lo que ustedes están creyendo? Y la gobernadora, la Carolina, usted es una p... ¿Qué es lo que se están creyendo esos policías del Mirador, hermano? A todos esos policías yo me los paso en un bolsillo. Ustedes son una mierda, ustedes no ganan dinero. Y a la gobernadora Carolina, tú eres una maldita... Tú no eres nadie, Carolina. Tú te crees el dueño del Mirador, usted no eres nadie, Carolina. Maldita gobernadora de mierda. No eres nadie. Nadie eres.